Hoy en día el nombre Warcraft lleva esta imagen a la mente de los aficionados. Un juego de rol multimasivo, no, el juego de rol multimasivo, con varios millones de usuarios repartidos por todo el mundo. No inició el género, pero desde luego lo revolucionó para bien o para mal, y ha sido a fecha de hoy el que más éxito ha cosechado y el referente de este tipo de juegos. Pero hace mucho tiempo, unos 22 años atrás, cuando pensabas en Warcraft la imagen que te venía era muy diferente. La historia de Warcraft empezó como un juego de estrategia en el que orcos y humanos se daban de cazos en el ficticio mundo de Azeroth. A simple vista parecía una copia de Warhammer Fantasy. De hecho, es una de las cosas que me atrajo en un primer momento. Un Warhammer Fantasy marca blanca y en tiempo real. Con las siguientes entregas, este particular universo de ficción acabaría adquiriendo personalidad propia. ¿Quién iba a pensar que varios años después iba a poder ver en cines la adaptación de este juego? Así es como llegó a cines la adaptación del videojuego Warcraft. ¿Cumplirá la maldición de las adaptaciones a videojuegos? Como acabamos de comentar, Warcraft, el origen, no es la adaptación del popular juego de rol multijugador, sino del juego de estrategia original que enfrentaba a orcos y humanos. Así que fueran No Muertos, Elfos Nocturnos, Tauren y varios de los territorios conocidos. La historia nos cuenta como los orcos, oriundos del mundo de Draenor, abren un portal al mundo de Azeroth para escapar de la muerte de su hogar. Dirigidos por el chamán Gundar, una avanzadilla entra en el mundo de los humanos para crear un puente estable entre Draenor y Azeroth, para que todos los orcos puedan entrar a saco. A los humanos, lógicamente, no les parece bien que un grupo de inmigrantes dimensionales entre en su dimensión sin permiso y que encima se pongan a arrasar aldeas para construir un portal más tocho. En lugar de pedirlo, por favor. Es su cultura y hay que respetarla, pero el hecho que los orcos se comuniquen con un hachazo en la cabeza no ayuda a su comprensión. La batalla está servida. Normalmente las adaptaciones al cine de videojuego son un auténtico desastre, tienen cero parecido con el videojuego y además son malas pero con avaricia. No hay por dónde cogerlas, fallan estrepitosamente como película y como adaptación. Con Warcraft, El origen, ocurre algo curioso ya que por primera vez en mucho tiempo, bueno, quizá no tanto tiempo, encontramos una película que es una adaptación fantástica. Los personajes, escenarios, el diseño, la historia general están directamente sacados de los juegos de Blizzard y su particular mitología. Incluso respetan, hasta cierto punto, el desarrollo del juego original y su conclusión. Sin embargo, el problema de esta adaptación está en que, como película, es bastante mediocre, no pasa de correcta. Sigue los acontecimientos establecidos en la cronología de la saga, pero hay continuos saltos en la narración y otras omisiones que pueden resultar confusos al espectador que no esté familiarizado con la saga. Sí ofrece una narrativa mejor que la que tenía el juego de estrategia original, pero no es difícil de superar teniendo en cuenta que era un puñado de textos estáticos entre misión y misión. De hecho, la película hubiera mejorado un montón si hubieran incluido al mago barbudo y cervecero. Uno de los aspectos que ha quedado bastante bien es el tema de los orcos. Lejos de ser como los del Señor de los Anillos, un grupo de sucios y horribles degenerados, los de Warcraft, como en el videojuego, son representados con el salvajismo que le corresponde. Son gente muy bruta, pero con cierto código de honor. Los efectos digitales usados para recrearlos no cantan demasiado y han introducido bastante variedad. Incluso hay hasta orcos hembras. Lo que ya no me gusta tanto son los elfos, que tienen pinta de cosplayers. Son los únicos que no están hechos por ordenador y son los que más destacan, pero por razones negativas. Para no alargar esto en exceso, mi conclusión es que Warcraft, es una película regular. Como adaptación convence, pero como cine de fantasía y aventura simplemente cumple con lo esperado y poco más. De Blizzard esperaba algo más. Aunque para ser sinceros, cualquier cosa que supere el cine de V-Ball debe ser, y es, motivo de celebración. ¿Valoración final? No está mal. Chums up. Let's do this... LEROOOOOOHHHHHH Merajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Oh my God he just ran in...